Yo sé cómo es cuando no hay nadie que se acerque La verdad que yo sé cuando la gente viene o viene Días, años, tiempo que ya pasó Días claros, tiempo que nos ayudó Ya ves cuánto sufrieron sin lograrlo La canción esta vez viene a querer decirte algo Voy a volver pronto a veces no intenta Assemos, toujours, vivos a la pejora Como un hombre que no sabe Uh, has venido ancora Voy a volver pronto a veces no intenta No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video